Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Este es el primer vídeo de 2019, así que estoy muy contenta. Os deseo mucha suerte y mucho que se os cumplan todas vuestras metas, vuestros sueños, vuestros deseos para este nuevo año. Así que empezamos, este es el primer vídeo del año y os voy a enseñar las cositas que me han traído los redes y que hemos hecho así regalitos estas navidades. No son muchas cosas, pero los quería enseñar, compartirlos con vosotras. Así que si eres nueva por aquí, mi nombre es Elena García y este es mi canal. Pues subo vídeos de moda, de outfits, de belleza, de maquillaje, decoración, un poquito de todo. Así que si no te quieres perder las novedades, ahora vienen vídeos de las rebajas, de ropa nueva, de outfits, de cómo combinar la ropa. Así que si quieres entretenerte un poco y no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete que es el botoncito rojo que hay por aquí. Y te invito a que te quedes y sigues viendo. Así que sin más de la acción, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicos, os voy a ir enseñando. Tengo cositas de lo que me han ido trayendo los reyes. Y os voy a enseñar, hay mogollón de cosas de maquillaje y de Mercadona. Y os voy a ir enseñando. Una de las cosas que me trajeron fueron este pack de aquí, que estoy segura de que lo habéis visto todas las navidades en Mercadona. Se llama Luna y trae el rimel que yo ya utilizo, por eso me lo han traído, un lápiz de ojo y una sombrita. Los vamos a abrir. Yo lo enseño un poco mejor. Bueno, viene en esta cajita metálica. Y sobre todo lo que os quiero enseñar es la paleta de sombra. El lápiz waterproof 24 horas. Que quiero probarlo a ver qué tal va. Y eso si no se corre muy rápido, si no se pone muy blandito, muy rápido. Y es waterproof, negro intenso y de larga duración. Pone que es de larga duración. Así que lo voy a estar probando, ya os diré qué tal. Y también tengo por aquí el rimel de siempre, el más y volumen. Que si ya lo he dicho muchísimas veces por el canal, pero si no lo has escuchado, pues te lo vuelvo a repetir. Es mi súper favorito. Si puedo sacarlo del empaque. Es este, el de siempre, el de toda la vida que yo utilizo. Y con dos capas de rimel, pues se queda el ojo súper bien. Te hace un mega pestañazo. Y lo recomiendo siempre, siempre, siempre. Porque es el rimel más low cost, que mejor deja las pestañas. Así que siempre lo recomiendo. Y en este pack te venía también esta paleta de sombras. El empaque es como de cartoncito, pero es muy fácil para llevarlo de viaje. Voy a quitar el plastiquito. Y trae estas sombritas de aquí. Y el espejito. Pigmentan bastante. Y yo ya la he probado, pues eso, en otras paletitas. Se la han traído también algunos de mis familiares y la probemos. Y están súper bien. Pigmentan muchísimo. Y sobre todo, para cuando vas de viaje, que te echas tus cuatro cosas en el neceser, pues los empaques estos que vienen de cartoncito, aguantan mucho, no te rompe la sombra. Y pues eso, cuando te vas de viaje, viene muy bien tener cositas así pequeñas para echarla en el bolsito y pintarte. Otra de las cosas que me trajeron, que ya la habéis escuchado y la habéis visto por activo y por pasivo en un montón de vídeos de youtubers, son estas dos paletitas de Mercadona. Este año los reyes me han traído muchas cosas de Mercadona, pero es que sabían que las quería, que me gustaban y me las tenían ahí guardaditas. Y es esta de luz nácar y esta de mate. Hoy voy completamente de Mercadona, la barra es de Mercadona, las uñetas son de Mercadona y las sombras son de Mercadona. La luz nácar, para las que la tengáis comprada, porque esto salió, o sea que la sacan como por... y luego las quitan, que no es de continuidad. Hoy me he echado un poquito de esta rojita, un poquito para delinear, o sea para marcar la cuenca del ojo. Y va muy bien con el toquecito rojo de la uña de los labios y pimienta, súper bien, súper bien. Esta paleta le doy un 10, me encanta muchísimo, a lo mejor más adelante hacemos maquillaje con esa paleta, para todas las que la tengáis, para hacer alguna ideita. Y esta es la mate. Se cayó el plastiquito. Esta ha sido un poco más polvorosa, o sea que suelta un poquito más de polvo, pero sacudiendo un poquito la brocha y aplicándolo, pues también está súper bien. Pigmenta muy bien y es un básico, básico, básico que tienes que tener siempre para, aunque no sepas maquillarte, aunque sea muy básica maquillándote, pero echándote tonitos en tonos nudes, como mate y nudes que son, que tienen estas dos características, estas paletitas, pues no se va a notar que no sabes pintarte, que no sabes maquillarte. Te va a quedar bien, te va a hacer el ojo diferente, y va a estar más guapa sin tener que ser una experta en maquillaje. Así que también me gusta mucho el empaque, que viene con su protector de cartoncito, para cuando te vas de viaje y esas cosas, pues lo protege muy bien, ocupa muy poco, lo echa en el neceser, y con esta paletita te va a hacer infinidad de maquillaje. Y pues eso, para el viaje está muy bien. Os sigo enseñando. Me trajeron también el perfume este de la colección Ella, que salió en Navidad, y me encanta como huele, me encanta como huele. Los reyes me escucharon un día que estaba yo en el mercado, y me dije, ¡ay, me encanta! Y me lo encargaron, así que me lo han regalado. Y pues eso, este se agotó rapidísimo, cuando lo pusieron en el mercado, se agotó muy rápido, pues por eso mismo, porque huele muy bien, y era una colección limitada, que solo la sacaron para Navidad. Por eso estas cositas se agotan muy pronto. También me trajeron los polvos iluminadores para el cuerpo, que me gustan mucho, tanto para el escote y los brazos y eso, tanto para la época de Navidad como para la época de verano, porque esta noche de verano que sale a tomarte algo, y la piel, después de echarte tu crema, te echa un poquito así los polvos, y queda súper bien ese brillillo que te da en el cuerpo. Así que me gusta mucho, luego le voy a sacar un montón de partidos, en la época de verano. Esto también me lo trajeron. Y más cositas que me trajeron, de la misma colección. Bueno, esta es la barrita que también me la regalaron, es la que llevo ahí puesta, es la... Os enseño. Es la mate De Deli Plus El número Es el número 19 Mate Y es este colorcito de aquí Y es muy bonito Y eso queda muy bien Yo encima he echado un poquito de brillo Otra de las cosas que me regalaron Es de la misma colección De la colección Ella El número, la barra, la 01 Y es el rojo este Rojo, rojo, rojo Y también es un poco mate La barra, sí, es mate También queda súper bonito Y el packaging es precioso Así que me lo trajeron también Y también me trajeron de la misma colección El pinta uñas En rojito Que el que llevo es un poco Es de Mercadona también Pero es un poco más tirando a cereza Y este sí es rojo, rojo Compañeros al pintalaje Y más cositas que me trajeron Mucho maquillaje Mucha pintura La sombrita esta que también Era individual En el tono este doradito Esta era la número 01 Que era la más doradita Una había más rosita Y esta era la más doradita Y para hacerte Sobre todo para maquillaje de fiesta Como lo he estado utilizando mucho En las navidades Pues para hacerte El poco de purpurina Aquí en medio Quedaba súper espectacular Y Pimenta muchísimo También me trajeron El perfilador del labio De la misma De la misma colección De ella En rojo En el mismo tono Que la barra Me trajeron también Otra vez La máscara de pestañas Mas y volumen Pero esta iba sueltecita Con todas esas cosas Y la otra vendía en el pack Y de De la tienda esta De Douglas Me trajeron Este pinta uña Que es Efecto Metalizado O Como de glitter Queda muy bonito Pintar la uña O solamente Si te haces Una sola uña En vez de toda Queda muy bonito Es un color muy Muy chulo También lo he utilizado Mucho para esta fiesta Y este cobertor O sea Este es un corrector De Cover up De Isadora De esta marca Que venden en Douglas Es la primera vez Que lo he estado probando El número 62 El peach Y Es el tono Más salmoncito Voy a hacer un swatch Te echas tu corrector Te echas tu corrector Te das toquecito Esperas tus 5 minutos Para que te haga efecto Y encima ya te echas El corrector Normal de ojera Y este es El único 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 Que me ha encantado Y que me tapa Súper bien La venita esta Que tengo yo aquí Más moradita Más marcadita La tapa súper bien Así que Lo recomiendo mucho Es de De esto De la tienda Douglas Y estoy muy contenta Con él Más cositas Que me trajeron El pack este Que Tenía la Cremita de manos Y el gel limpiador Que Eso tiene aspecto De navidad Este era En la edición de navidad Pero yo siempre Lo llevo en el bolso Y en el neceser Y lo veo súper práctico Y traía este Este que trae Un poquito de Purpurina Como de brillantina Pero yo tengo también El que El que huele a fresa Y el que huele a naranja Y limón Que me gusta mucho Llevarlo en el bolso Porque en cualquier momento Puesta desinfectar las manos Y esta también Que ahora para el invierno Se me quedan las manos Súper secas Pues Para echarte Cremita en las manos Y hidratártelas Pues también Está súper bien Así que esto también Me lo trajeron En este pack Y Esto no es un regalo Muy romántico No es muy bonito Ni muy nada Pero me hacía muchísima falta Era muy caro Y Siempre me daba pereza Gastarme el dineral En comprarme esto Así que los reyes Son muy sabios Y compras lo que tú No te comprarías Pero me hacía muchísima falta De verdad Para grabar los vídeos Y almacenarlo Es un disco externo Toshiba De 3TB O sea El más grande Que hay ahora mismo En el mercado Y esta era una edición limitada Que traía su bolsita Y que tiene 3 años de garantía Que lo recomiendo mucho Para la gente Que entienda de esto Y que le haga falta A memoria externa Porque aunque yo tengo El más grande Que trae Pues bastante memoria Yo cada dos semanas Lo peto El ordenador hace Pum Porque los vídeos Pesan mucho Ocupan muchísimo Cuando los editas Pesan más Y así que lo tenía Ya llevo No llevo ni un año Llevo 8 meses en Youtube Pero Lo tenía ya Petado Así que Aquí voy a poder Despejarlo Y ya los vídeos Que vaya subiendo Y que vaya editando Los voy almacenando En esta memoria Memoria externa Y no necesito Tener el ordenador Que me va a explotar Bueno Ahora quitando así La memoria externa También me trajeron De Mercadona Esta colonia De aquí Para todos los días Es un pack Que no lo he abierto todavía Lo vamos a abrir juntas Y Esta colonia Es súper baratita Es más bien Más que colonia Es como un body spray Y de esto Fresco Para que te lo eches Todos los días Cuando vas a hacer deporte Si vas al gimnasio Para llevarlo en el bolso Por cierto Si queréis que os haga el vídeo De Que llevo en el bolso Dejádmelo en comentarios Y me lo preparo próximamente Y mirad que bien estaba este Creo que No sé si el pack este de colonia Salían 4 euros Y 5 euros No llegaba Pero está súper bien Porque la colonia Es súper fresca Para ya digo Como un parabodi Spray O que la llevan en el coche Y te echas así de vez en cuando O cuando lo llevan en el bolso Y está en la calle Llevan muchas horas en la calle En fin Está muy bien Traía el desodorante En spray Pequeñito El botelcito de gel de baño De 100 ml Para que todo huela igual El body milk De 100 ml también Que esto por ejemplo Si vas al gimnasio Por la bolsa del gimnasio Llevas tu gel Tu cremita Tu desodorante Y tu colonia Está súper bien Porque es formato Así No tan grande Y pues es que huele muy bien Para tener en plan Una colonita barata Un body spray barato Me gusta mucho Es muy fresca Y pues eso Huele muy bien Y está muy bien tenerla Para cuando vas a hacer deporte Para la bolsita del gimnasio Para llevarlo en el bolso O para el coche O algo así Pues está súper bien Y ya para finalizar Lo último que me queda Por enseñaros Es este abrigo de aquí Súper bonito Que os voy a enseñar ahora mismo Y me lo pruebo Y os enseño Cómo me queda Y Este me lo trajeron Los reyes de casa De mi mami Es este abriguito de aquí Que si queréis Si encuentro el link Lo dejo en la cajita De información Porque imagino Que ahora estará en rebaja Así que os podéis Ahorrar un eurito Y es este de aquí Lleva la capuchita Me encanta Porque lleva Estos detallitos Que lo hace Como más deportivo Más informal Para todos los días Lleva estos cordoncitos También por aquí La cremallera No pesa nada Y calienta Un montón El bolsillo También me gusta mucho Porque lleva La cremallerita Pero lleva este lacito De aquí Para que cuando la cierre Se queda también El lacito así Lo veo como muy deportivo Muy para todos los días Y súper abrigadito Queda muy chulo Puesto Lleva sus dos bolsillitos Y es súper caliente Este es de C&A Sí Es de C&A Yo me cogí la talla Creo que esta era La talla 36 Había desde la 36 O la 38 No sé Pero había desde la 36 Hasta la 55 Creo O sea un mogollón Daba mogollón de talla Y me gusta muchísimo Es súper calentito Y súper bonito Y os enseño Cómo me queda puesto Bueno chicas Mirad el abrigo Qué bonito es Es bastante alto De cuello O sea Que te abriga Bastante el cuello Lleva este detallito De aquí Como de doble cuello Porque es la capucha Los cordoncitos Y luego es bastante largo Que abriga muchísimo Pero no pesa nada Lleva su capucha Como ya os he dicho Y mirad cómo queda Cómo queda con ella puesta Trae aquí su cordoncito También por si te lo quieres Apretar un poquito más Es muy caliente Las mangas vienen bastante largas Que a mí Los abrigos que me quedan Como rabicortillos de manga No me gusta nada Porque me parece Que no me abriga Y queda muy bonito Y muy calentito Así para todos los días Me parece que está súper bien Para ahora Para los fríos de enero Y eso Pues así es como queda Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que les haya gustado Que es solamente Pues eso Para chismorrear Así un poquillo Y enseñaros Lo que me han traído los reyes Y los regalitos Los maquillajes Que me han regalado Estas navidades Y que los podemos Seguir utilizando Luego en verano Y cuando te pones Sol Megalabios rojos Que a mí me encanta En particular Me encanta Así que Pues eso Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que ya el 2019 Lo hemos coges con mucho ánimo Vamos a hacer un montón de vídeos Ya 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 Dentro de nada Os voy a hacer El primer vídeo De haul De las rebajas Que he comprado Un montón de cosas Y lo voy a hacer Y editar rápido rápido Para que lo tengáis Fresco Y si os gusta algo Que podáis ir a las tiendas Y lo encontráis Así que No os podéis iros del canal Porque eso Que van a venir Muchos vídeos nuevos Vamos a coger el 2019 Con mucha cara Y ahora también Estoy pensando Pensando A ver De qué color voy a decorar Mi casa Para la época De primavera Verano Que ya estoy dándole Vuelta Y mirando por Tarajón Por Maison Dumont Viendo ideitas De decoración Por primar A ver qué es lo que pone Y pues vamos a hacer La decoración Lo mismo que en Navidad Pero va a entrar La época de decoración De primavera Verano Dando ideitas Y de cómo podemos decorar Y tenemos muchas novedades Muchas novedades Que ya os iré informando Por aquí Así que Sin más dilación Si te ha gustado este vídeo Déjame dedito arriba No olvidéis suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que suba nuevos vídeos Y nos vemos en el siguiente Chao